Vilesia Católica hace un llamado a vivir en familia el nacimiento de Jesús con precaución ante la pandemia, dijo Monseñor Carlos Avilés, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua. Bueno, mire, el nacimiento de Jesús ya es el inicio de la redención, por eso es una alegría el nacimiento de Jesús, en el cumplimiento de las promesas, de las promesas mesiánicas de salvación, de liberación. Bueno, celebrar a Jesús, pues, debe ser imitarlo en sus virtudes. Jesús nace desposeído de bienes materiales y su única fuerza es su familia, San José y la Virgen María, la Sagrada Familia. Eso nos da a nosotros un ejemplo de por dónde debe caminar la humanidad entera, en el fortalecimiento de las relaciones familiares. Y así deben ser, pues, las celebraciones. Pero no juzgamos, pues, los regalos y las fiestas y las comidas, pues, todos lo hacemos por tradición. Pero lo importante es fortalecer las relaciones familiares cada año, cada vez que se pueda. Fortalecer esas relaciones porque eso es lo que significa, pues, el nacimiento del Señor, cumplimiento de las promesas. Y Él redime el mundo apoyado a su familia. Eso es lo más importante. Bueno, los obispos ya han dicho al comienzo del año que lo más importante es la vida. La vida, entonces, esa es la norma primera, es lo que Dios quiere, preservar la vida, que el hombre tenga vida. Entonces, en las celebraciones uno debe tener todas las precauciones, evitar aglomeraciones, evitar contagios, pues, en la medida de lo posible. Ya mucha gente me ha platicado, aquí anduve, andado en centros comerciales, y miro que hay mucha gente, entonces me regreso. Te he ido a supermercados, en el que hay mucha gente, entonces ya no entro. Eso es lo correcto, que si tú ves que una parte está muy conglomerada, pues, no participo. ¿Para qué? Para cuidar, pues, mientras superemos este problema de pandemia, pues, esperemos, hay que tener, hay que cuidarse, hay que tener la más responsabilidad posible en ese tema. Monseñor Avilés también hizo un llamado a los diferentes sectores a tener una conciencia social para buscarle una salida a la crisis que vive Nicaragua. Mire, la Iglesia siempre hace un llamado a la conciencia de las personas que tienen responsabilidades, sobre todo responsabilidades sociales, a que actúen de esa manera. Si tú estás en un cargo de servicio público, o tú estás optando a un cargo público de tener conciencia, que es un cargo de sacrificio, no de aprovecharse para mi bien o de mi lujo, sino que es algo que voy a buscar cómo servir, cómo solucionar problemas de todos los demás. Y en este momento que estamos sumidos en una profunda crisis económica, social y de todo tipo, yo, pues, haría un llamado a la conciencia de las personas que tienen responsabilidades a que piensen el desastre que pueden llegar a la patria, o el bienestar. Y eso se nota en el conjunto de las actuaciones, no solo con una acción, sino en el conjunto de actitudes que yo tomo, van demostrando si amo, si quiero servir al pueblo, si amo a mi pueblo y si quiero hacer el bien de Nicaragua. Y entonces eso es el llamado a la conciencia de los que tienen alguna responsabilidad, a que piensen en el país y a que piensen en los demás.